Para aquellas personas que sufren de alergias crónicas o estacionales, encontrar alivio podría ayudarles a mejorar sus vidas mientras disminuyen sus síntomas. La ortiga podría ser las respuestas a sus síntomas de alergia. El extracto de hojas de ortiga ayuda a reducir la producción de histamina al tiempo que inhibe los marcadores inflamatorios. Por lo tanto, también conduce a una reducción de los síntomas de alergia en general. Estos resultados se han visto en el uso de hojas liofilizadas, así como en el consumo de té de ortiga. En un estudio, casi la mitad de los pacientes que fueron tratados con ortigas informaron que el tratamiento fue mejor que el medicamento convencional para la alergia. En estudios celulares, también se demostró que los extractos de esta planta bloquean de manera efectiva la inflamación que desencadenan las alergias estacionales, tales como la fiebre del heno. Se necesitan aún más investigaciones para comprender el mecanismo específico por el cual funciona esta planta y cuáles serían las dosis mejores para tratar varios tipos de alergias.